El libro sin dibujos. Este libro no tiene dibujos. Puede parecer un rollo que alguien te lea un libro sin dibujos. Sí, probablemente puede parecer un aburrimiento mortal. A menos que... ¡Catachof! Espera, ¿qué? Pero esto no tiene ningún sentido. ¡Patatapín! ¡Un momento! Eso no es el libro que quería leer. ¿Tengo que decir en voz alta todo lo que está escrito en el libro? ¡Me cachis! Soy un mono peludo y aprendí a leer solo. ¡Caramba! ¡Yo no soy un mono peludo! ¡Sí, sí! ¡Claro que soy un mono peludo! ¡También soy un mono peludo! ¡También soy un mono peludo! A ver, vamos a ver. Este libro es una broma pesada, ¿verdad? ¿Puedo parar de leerlo, por favor? ¡No! 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 Y además estoy leyendo este libro para los chavales más sensacionales en la historia del mundo entero! ¡No! ¡No! ¿Es verdad? ¡No! 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 Y estos chavales también son los más listos porque han escogido este libro aunque no tiene ningún dibujo. ¡No! ¡No!